Te adoramos Señor, nos entregamos en esta noche Padre Como un sacrificio en adoración para Ti Señor Tú eres mi amado, Tú eres mi verdadero amor Jesús ¿De qué sirve mi vida si no la usas Tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas Tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado Oh, nada me había llenado Hasta que te encontré Tú eres mi amado, mi verdadero amor Tú eres mi amado, mi príncipe de paz Jamás, jamás, jamás podría olvidarte Jamás, jamás podría dejarte Sí, mi vida, mi canto y mis fuerzas Todo soy de Ti Sí, Señor, todo soy de Ti ¿De qué sirve mi vida si no la usas Tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas Tú? Jesús, Jesús, la hora de rendirme ha llegado Nada me había llenado Hasta que te encontré Jamás, 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 jamás podría olvidarte Jamás, jamás, jamás podría olvidarte No más podría dejarte, sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podrá olvidarte, yo jamás, jamás podría dejarte, Señor. Jamás, 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 jamás. Jamás, jamás, jamás podría dejarte, yo no puedo olvidarte, jamás, jamás podría olvidarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Señor, Señor. Todo lo que soy, depende de sentir Dios. Oh, 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 oh.